Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a traer tres outfits con la colaboración de Ronbi. Estas prendas la verdad que me han gustado muchísimo y por eso os las aconsejo. También así vermelas a mi puestas pues os dan un poco más de empujón si queréis algo de este estilo. Y nada, os dejo con los outfits, espero que os gusten, nos vemos en un próximo vídeo y sabéis que me podéis seguir perfectamente por las redes sociales que estoy siempre actualizando mi Instagram y Facebook. Y nos vemos muy prontito, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!